Señores comisarios, gracias por sus propuestas, pero me temo que ninguno de los escenarios propuestos por la Comisión es realmente compatible con limitar a tiempo el calentamiento global de un grado y medio. Y eso no puede ser, porque con esos escenarios en el sur de España podría convertirse en un desierto y los próximos refugiados climáticos podrían ser las y los andaluces. No lo digo yo, lo dicen los expertos climáticos de la ONU. Y digo yo, ya que vamos a descarbonizar la economía, ¿por qué no hacerlo bien ahora? Es decir, más rápido y con más ambición para cumplir el Acuerdo de París tal y como pedimos el Parlamento Europeo. Esto significaría miles de empleos y una economía mucho más prospera, además de grandes beneficios para la salud. A pocos días de COP24 estamos perdiendo la oportunidad de liderar la ambición climática mundial. Si Donald Trump no se cree el cambio climático y la UE no damos el ejemplo, díganme, ¿quién más lo va a hacer? Gracias. Gracias.